Hola, buenas tardes, que tal amigos, amigas, sociedad y gobierno, gracias por acompañarnos un día más en este programa. Buenas tardes, ¿con qué tal las vacaciones? No diga, de trabajo especial, de comisiones, así se presentan. ¿Qué tal de comisiones en Acapulco? No, 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 es una cosa sencita, que hace parte de de vez en cuando, a gusto, y por las noticias más leídas de www.noticiasandia.com.mx Una de las noticias con las que iniciamos es precisamente sobre la política y la unión que hay en los partidos políticos para evitar el dinero del narco en las campañas políticas, y eso va a haber un acuerdo que hicieron las diligencias nacionales. Así es, bueno, se dieron para evitar el dinero del narco, y tampoco utilizar en la política las cuestiones de seguridad, porque ya están manejando mucho y se van a manejar todavía más. La presidencia. La presidencia. No aprovecharse de la inseguridad, pero bueno, pues tienen que moverlo, de alguna manera tienen que hacer ver que vivimos en un país totalmente insegurado. Y los colorados han solucionado el problema de la inseguridad. No es privacidad de ningún partido político. Hay inseguridad en los gobiernos de printing, inseguridad en los gobiernos del PAN y el gobierno de la humanidad de los que es PAN. Y el gobierno de la humanidad de los que se desprestigie con el tema de la humanidad de la humanidad. Pero bueno. Y el gobierno de los gobiernos, ¿cómo se llama? Que si el caso se ha ido y que no creo que sea la estabilidad. Por primera vez el hecho de que ya no exista el dinero de ganar con las campañas. No van a controlar. No van a controlar. No van a Otro de los temas, pues la procuradora, bueno, ya no se mueva, más del mes, pues de visita del Estado en estos días. Así es, está principalmente en Ciudad Juárez, que ya ha sido precisamente el banco de Sgobstok, a los que lleguen a tratar de solucionar la problemática cultural de que tenemos en Ciudad Juárez, que no ha servido funcionando, va funcionando bien el presidente de la República, el director general, el secretario de Sociedad Pública, ¿cómo es que los problemas en Ciudad Juárez siguen bien? Una muestra es el hecho de acudir simbólicamente, y no nada más ella, también las asociaciones civiles, que es la siguiente noticia, que el 4 de junio, el siguiente viernes, pues va a estar en Ciudad Juárez también, la caravana de Movimiento por la Paz, pues esa dignidad, a través de la ciudad de Sicilio, ¿ha hecho mucho movimiento? Ha hecho bastante movimiento, estas caravanas las movían haciendo, aquí es en el barco esta, hasta acá, hasta acá en algunos estados de la República, pero van a venir una caravana en automóviles, pues también lo van a ser invadirán, porque creo que han existido muchas las caravanas que se han hecho, una que se despalificó totalmente en el sitio general del PRD, en aquella primera gran caravana que se hizo, la primera marcha por la Paz, en el que pasó de Blanco, que la despalificó totalmente a la Andrés Maroy, y que no se le dio absolutamente nada con esa marcha, no se ha logrado nada, dicen que ya agarraron a los salvadores, o sea, ese es uno de los hijos de Sicilia, que de alguna manera también están lucrando la verdad, que ese sí, lo que es el patronal y la señora esta que vive aquí en la nena, en la ciudad de Juárez, están lucrando la verdad, que esto no es un asociado, que sea realmente, que quieren aportar algo con la seguridad del país, está bien, pero van para lucrar algunas cosas, como esta señora, pues ya va a ser la señora Juárez. El último salió de manita al gobernador, y seguro algunos acuerdos, que ojalá hayan sido como la seguridad de toda la ciudadanía, y no, 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 sino que ya salga de acuerdo con algún puesto, cuando velo, pues en un puesto de consumo, y hablando de cosas calientes, de la temperatura, y nos dice que, por ejemplo, en las ciudades como Jumaga, este año las temperaturas van a ir a hasta 48 grados, y normalmente hasta 50 grados, que van a pasar en los últimos días. Entonces, dice, fuera del común, las grandes, por lo pronto, va a estar a 44 grados en estos días, que también la ciudad de Paraná me daba una atención, porque ha sido temblada, y hay pronósticos, que esperamos que se equivoquen, muchos de ellos de 32 grados estos días, y Chihuahua, pues no, pues no baja de los 39 grados, y Ciudad Juárez los 37 grados. Y, por lo tanto, estamos 40 grados, y nos va a pasar antes. Mira, que haya las temperaturas que hay, hay gaso, no hay gaso, llega cualquier lugar, el problema es que seguimos batallando, el agua, el agua, el agua, ¿qué está pasando? ¿Qué limposos? Insisto, voy a insistir en el pie, ¿por qué estamos batallando? Se supone que íbamos a tener más agua, de acuerdo en que en el 2010, la sociedad y el gobierno organizó varios debates con los candidatos a diputados, con el mismo presidente municipal actual, con muchas personas, vino el candidato gobernador, luego vinieron varios, y siempre llevábamos la voz de usted, usted que nos llamaba, que nos decía que la preocupación del año, decimos ver, a los mismos candidatos les preguntábamos si había alguna solución para la falta de año, aquí en Chihuahua, pues no, la verdad nadie hizo alguna propuesta adecuada, pero vemos que la despreocupación del gobierno sigue siendo la misma, los que eran candidatos en ese entonces, y ahora pues, como tenemos que contar ahora tanto, siendo que considero que es uno de los problemas más grandes de la ciudadanía, que sí puede solucionar el gobierno. Sí, sí puede, es emocional, yo siento que si ya dicen que se están sacando los imágenes y el reato, pues que los gobiernos son los mismos, pero pues los mismos, o si no se hacía un momento en el público, ¿verdad? Si quisiera saber dónde está. Por otro lado, bueno, quien no sabía realmente la cultura de la Fuerza, el reato, 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 sabemos que el reato, si está enterrado de nuestra monopuente, pero en el grupo en esta moción, que no hace un texto, que está en la cuarta fuerza acá, la necesidad de este problema tan grande que hay en la frontera, y no es como una ley estatal de labor, les pregunta uno a los políticos, lo que no me dicen es que hace falta, la ley estatal de la agua, programas, no sé qué tanto más, sino más voluntarios, más voluntarios, y también algo de justicia, hay colonias en las que nunca se va el agua, y casualmente son como 70 las colonias pobres, las que siempre faltan el agua, y esa justicia es lo que hace bastante falta, hace falta la administración de la agua. Así es. Hablando de otros acuerdos de políticos, pues el gobierno federal hace un acuerdo con los maestros, y dice que no es política, dice que no es el centro, de nuevo Felipe Calderón, y que no está contigo, pues el gobierno se imparte de acuerdo, pues es un problema, y las clases han dejado, las clases, años, años, a los niños. No, no fue el cambio de moderador, también no fue el que la diónocho, que iba a arreglarse el problema, con los maestros que no iban a hacer problemas, como no iban a dar un orden. Bueno, habilletazos, pues todos los problemas, y yo creo que no es justo que los señores quedaron a todos los escondillos, sin escuela durante tantos días, se arreglen completazos, porque al final el día no les escoparon bien, ¿sí? Para que los maestros siguieran cobrando. Siguieron cobrando todos los días, porque dicen que a mí no fue que no se iba a hacer un problema más grande. Entonces, maten los papeles, no interesa, no interesa nada a la política, los niños que no aprendan eso no es necesitarlo, la política sí, el que conforme los maestros, a pesar de que todos los años han aumentado estos problemas, todos los años hacen su teatrito, les aumentan y les dan todo lo que quieren, pero la calidad de la educación en Boracán... La misma, o peor, peor, porque no ha habido clases. No ha habido clases, ¿qué pasa cuántos días somos en clases? ¿es que ni cuántos días se quedaron en clases? Y todavía no van a empezar, ya se arregló, pero hasta el lunes, a ver si empezamos a hacer clases. A ver si nos falta que el fin de semana, un nuevo palo, todas las exigencias, lo que se llaman los dos sindicales. Lo que, primero ahí también hay mucha pala, ya también hay un paro de maestros, como saben que, que de cualquier manera, pues, pagan su dinero, enseñen o no enseñen los niños, bueno, pues de alguna manera, ¿para qué nos preguntamos a los niños? Vamos a hacer paro nosotros, a lograr todo lo que queramos a cabo, hay una unión entre... Interesante y gobiernos, ¿verdad? Interesante y la Secretaría de Educación Pública, que dice, que el BIPE, que el BIPE no es política, ni oportunista. Así es, y dice, posiblemente haya muchos prejuicios, como el CENTE, porque el gobierno federal, el tema de educación, pero lo que nos interesa, pues es naturalmente, no parece que... No, pero está bien difícil, lograrlo, así con estas cosas. Bueno, eso ya para despedido, me gustaría mucho esta noticia, de nuestro personal favorito, secretario, con el que dijo. Bueno, es que, bueno, si nos trajeras el 18, ¿cuánto llevaría ya? Es uno por semana, es de cuanta, así que es facilidad para hablar. Así es, y eso es un abrazo, para que la gente aplauda. México ya no es un país pobre, dijo el secretario con el... que hace mucho tiempo, que se llama el transporte, yo quisiera ver donde vive ese campo, donde se puede vivir con los 6 mil pesos, de que los aumentos a la gasolina, los combustibles no afectan, y que México ya dejó de ser un país muy bonito, que enseguida ha pasado por la Sierra de Ecuador, por la Sierra de Guajaca, por todas... o por las mismas ciudades, donde la periferia es una miseria, que no tiene servicios alimentares. que tiene agua todo el día, que él tiene agua todo el día, no sabe cuánto cuesta, entonces, ¿cómo vas a dejar de ser un país pobre? Señor Cordero, yo sé que sus aspiraciones son... ¿Gobernador? O sea, no, para presidente... Ah, me acuerdo, como ellos le proponían ser gobernador. Sí, porque su actitud ahora la pregunta son los propistas, ya todos quieren ser, Pero bueno, ajá, sí señor, yo no creo que eso fue. Nos despedimos con esta frase de Ernesto Cordero, desde que México, ya no es un país pobre. Agradecemos que haya estado por nosotros, por favor, fíjense mucho, y le recuerdo que ahí están las islas, www.nosebandia.com.m para que nos visite. Regresamos. Gracias. Gracias.